Muy buenas noches, queridísimo público, queridos amigos, querida familia, que estáis ahí todos los días, día a día, que seguís ahí con nosotros y no hacéis nada más que estar pendiente de que el programa nuestro sea todo un éxito. Que vamos a estar aquí 185 años, me han comentado a mí. Vamos a estar con este programa. Jordi Hurtado se va a quedar a nada, vamos, este va a hacer nada al lado nuestro. Ya mismo estamos con todos vosotros y aparte de la tontería esta, lo que no es una tontería es el bote que tenemos, 81.200 euros. Y unos días y unas preguntas especiales sobre Andalucía que son una maravilla. Ya ha empezado nuestro amigo Iván con su guitarrita ahí, va, va, venga, el Día de Andalucía. Pues vamos a seguir nosotros porque el Día de Andalucía lo tenemos ya ahí, la semana que viene. Lo tenemos ahí ya muy, muy, muy cerquita y habrá que celebrarlo por todos los hartos como se merece ese día de nuestra tierra. Bueno, Ana. ¿Qué tal? Ayer, ves tú, desde que tú decías, ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios, pues ya ha estado arriba. Sí, sí. Ya ha estado arriba y por nada, bueno, por cuatro cositas no hemos llevado ese bote para la reforma de la casa. Pero hay días, ¿eh? Hoy estamos a miércoles. Sí, sí. Vamos a Ecuador de la semana. En casa es que es más fácil, aquí es más... Sí, 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 en casa es todo muy... Está allí, relajadita, en el sofá y esto es cierto, aquí ya los focos, las cámaras, la presión. Pero bueno, ¿tranquila? Sí, bueno. ¿Empezamos con la preguntita de hoy? Pues venga. Tiempo. ¿Sigue el himno Andalucía levantada o pedir tierra ahí? Libertad. Correcto. ¿En qué comis hay un personaje llamado Libertad, Mafalda o Snoopy? Mafalda. Correcto. ¿Verdadero o Fardo? ¿Existe un grupo de rock valenciano que se llama Mafalda? Verdadero. Correcto. ¿Cántala? ¿Vamos a tocar un rock and roll en la plaza del...? Pueblo. Correcto. ¿Qué pueblo de Almería está más al sur, San José o Mojaca? ¿Mojaca? No, San José. ¿Cómo se llama el municipio de Sevilla, San José o San Juan de Arnafarache? San Juan de Arnafarache. Correcto. ¿A qué santo se representa... Me acuerdo. Bien. Estoy yo ya carrerilla, ¿eh, Ana? Ya no es quien te pare. Vamos, ya no me digas... No, es que estoy nerviosa, Manolo. No, no, no. Ya es que tú nos estás engañando a nosotros. Bueno. Iván. Hola, Manolo. ¿Qué pasa con la guitarra? El ukelele me lo paga, ¿eh? Con eso te digo todo. Sí, sí. No, a ti es que te van a parar los pies, van a ser tus alumnos. Cuando te digas, espérate, en vez de ponernos ahora la raíz cuadrada... Porque no son de raíz cuadrada, no, ya están más elevados, ¿no? Hay de todo un poquillo. Hay de todo un poquito, ¿no? Cuando le digas, pero cántamela con la guitarrita. ¿Vamos con las preguntas, Iván? Vámonos. Pues venga. Tiempo. ¿A qué santo se representa con un dragón? ¿San Jorge o San Juan? A San Jorge. Correcto. ¿Qué juego de rol tuvo serie en televisión? ¿Dragones y mazmorra o dragones y castillos? Dragones y mazmorra. Correcto. ¿Quién es madre de dragones en Juego de Tronos? ¿Chaleesi o Sansa? Chaleesi. Correcto. ¿En qué metamorfosis aparece Gregorio Sansa? ¿En la de Ovidio o en la de Kafka? En la de Kafka. Correcto. ¿Dónde está Sansa Durní de Noia? ¿En Cataluña o en Valencia? En Valencia. No, Cataluña. ¿Qué humorista no es catalán? ¿Dani Mateo o Dani Rovira? Rovira. Correcto. Dani Rovira. Dani Rovira, que es de Málaga. Fernando, ¿cómo estamos? Bueno, estamos bien. Estamos bien. ¿Qué, no? Hermanitas está siendo agradable. Hombre, claro que sí. Ya, cada vez más. Cuando llegue el viernes ya me lo contaréis. Ya no queréis ir ninguno de aquí. Ay, ya no tenemos que ir. Bueno, ya verás, ya verás. Aquí estamos que no pueda haber más igualdad en todos los programas. Hombre, por favor. Increíble, vamos. ¿Tenéis ya el grupito de WhatsApp, ¿o no? Sí, sí. Hombre, por favor, desde el primer minuto, ¿no? Nada más que tenemos vídeos de Iván tocando Lupelele por ahora. Ya, pues, veremos más cosas. Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos con la pregunta, Fernando. Tiempo. ¿Cuál es una mascota de Adán y Rovira, Bullo o Bulla? Bullo. Correcto. ¿Verdadero o falso? La mascota Curro fue galardonada con una medalla de Andalucía en 1992. Falso. Correcto. ¿Qué cineasta sí tuvo una medalla de Andalucía en 1992, Guillermo Sumer o Manuel Sumer? Manuel Sumer. Correcto. ¿Qué parentesco une a Manuel y David Sumer, padre, hijo o tío y sobrino? Padre, hijo. Correcto. Sigue a hombre que apágalo todo menos la televisión, suéltate el pelo. Correcto. ¿Dónde está el pelo poneso, Grecia o Turquía? Turquía. Grecia. En Grecia está el pelo poneso. Muy bien, Fernando. Sumer. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo estupendamente. Viene vestidita para humo amarillo. Digo, a ver si me tiran ahí al barro. Se opasca la que yo, ¿eh? Me lo has dicho tú, me lo has dicho tú, que yo no lo sabía. ¿Vamos con el tema? Venga, vámonos. Venga. Tiempo. Según el chiste, ¿cómo se dice dibujo en griego? ¿Dibujo en griego? Carabatos. Continúala. ¿Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo qué? ¿Qué explotar? ¿Qué colorear? ¿Quién canta aire a aire, José Mercé o José de la Tomasa? José Mercé. Correcto. ¿Qué es un aire en gastronomía, un humo de nitrógeno líquido o una espuma de burbujas? ¿Un humo de nitrógeno líquido? No, una espuma. ¿Qué se suele hacer en la discoteca? ¿Fiesta de la burbuja o fiesta de la espuma? ¿De la espuma? Correcto. Ya estaba fuera. Si tuviera un lienzo que explotar, ¿no? Es que me pongo muy nerviosa. Ya, ya, ya. Pero si la otra que se eche, a mí me matan en la escuela, ¿eh? Claro, claro. Aquí en la escuela, en Heliópolis me matan. Claro, claro. Y yo soy chef. Ya, ya, ya lo sé. Yo no he querido decir nada para que pasara ahí como desapercibido. Pero sin embargo... Sí, sí, sí. Claro, claro. Hice la otra, la espumita. Ya verás, en la escuela. Yo no quiero decir nada. Porque en la escuela siempre... ¿Cómo se llama tu escuela? Donde estudié en Heliópolis. En la escuela superior. Ah, bueno, en la escuela superior. Y allí es donde te he enseñado todo esto, ¿no? Pues yo no sé, pero vamos. Vamos, no lo sé. Lo mismo tengo que devolver título mañana. Esto yo es lo que iba a decir ahora mismo. Trabajo de profesora ya sé que no voy a encontrar. Y de cocinera ahí está, ¿no? No, bueno, ya de eso... Yo ya me he jubilado, ¿eh? Sí. Bueno, ya está bien. Desde los 14. Bueno, venga. Jesús, ¿vamos contigo? Vamos a ver. Pues venga. Miércoles, ¿cómo se da? El miércoles se da bien, perfecto. El miércoles siempre es miércoles de dolores, ¿no, eh? O el viernes. Casi. Venga, tiempo. ¿Qué artista italiana cantaba? ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Rafaela Carrá. Correcto. ¿Verdadero o falso? En la provincia de Santa Fe, en Argentina, hay una ciudad llamada Rafaela. ¿Verdadero? Correcto. ¿A qué provincia andaluza pertenece la localidad de Santa Fe? A Granada. Correcto. ¿Qué deportista granadino fue bandera andalucía de deporte? ¿Nico Molina o Nicolás Key? Nico Molina. Correcto. ¿En qué deporte es campeón del mundo Nico Molina? ¿Carrera de pradera o de montaña? De montaña. Correcto. ¿Qué carrera estudió Manolo Sarri antes de ser humorista? ¿Derecho o magisterio? Magisterio. Correcto. ¿Cómo es? Te la voy a dar. Te la voy a dar. Te había dicho una cosa, Jesús. Has nudado lo de Nicolás Key y Granaino, ¿eh? Sí, es que no lo había entendido bien. Te digo, el otro me ha sonado a castellano. Sí, sí, sí. Nicolás Key y Granaino, claro. Del Zaidín. Del Zaidín. Del Zaidín. Tiene toda la pinta. Bueno, vamos a ver los puntitos que hemos hecho entre todos. Pero era un piolín, ¿eh? 100 reglas. 1.100 puntos. Un montón de puntos también. Venga. Con estos puntos, vámonos a la segunda fase a ver qué ocurre. Vámonos a ver. Segunda fase. Todos los puntitos ahora irán sumándolos cada uno a su castillero. Y antes de imbuirnos ya en esta segunda fase, vamos a ver un casting. ¿Voluntario? ¿Voluntaria? ¿No? Pues entonces vámonos con la benetérica. A mí me pregunta mejor, Manol. Lo que decía Chiquito. La benetérica con los teletéricos. Vámonos, vámonos. A ver qué dice Fernando Or. ¡Vámonos, quietos! Vamos a verlo. De toda la gente que hay aquí, ¿quién me dice a mí que la luna no es una mujer? Porque yo juraría que sí. Dime quién me puede asegurar que eso no es verdad. Yo no gano nada con mentir. Yo la he visto desnuda en el mar. Tiene una sonrisa que brilla en el agua. Y su piel morena como una gitana. Reina de la noche y en el firmamento. Vive enamorada y el sol es su dueño. Tiene su historia. Señor capitán, que esté al mando de Fernando. Expulsarlo del cuerpo. Pero un traslado lejos, sí. Al Pirineo, a Oragones, por ahí. Que coja fresquito. Tiene su historia esa rumba. La hoguera de San Juan, allí en Punta Ambría, con todos mis amigos. Tengo dos o tres amigos míos que cantan muy bien. Sí, sí, sí. Y yo era el que hacía la voz por abajito. Y una alegría que había ahí en la hoguera. Una alegría de todo el mundo pegando sartos por lo alto del fuego. ¡Venga! ¡Un ambientazo! ¡Quemarlo este! ¡Quemarlo este! En vez de Arjúa, como decimos en Málaga, ¡Quemarlo este! ¡Quemarlo! ¡Madre mía! Bueno, pero está bien. Algo había que hacer. Ya está. ¿Tú te lo has pasado bien? Yo muy bien, muy bien. Como digo yo siempre, pues eso es lo mejor. Pero vamos. Pero que no se desestima el traslado al pineneo, ¿eh? No, no, no. No te preocupes. Y tampoco te voy a parar en la carretera y te voy a cantar, ¿eh? Nada. Nada. Peor es esto que una murta. Es decir, no, cántame, por favor. Yo pago la murta. Jesús, vámonos. Vamos ahí. Tus supuestos son cerveza, chorizo y caramelo, pescado, ajo, judía roja, pizza. ¿A qué te suena? Aperitivo. Pues no, son sabores de helados raros. Eso te voy a preguntar. Empezamos. Tiempo. Es un sabor común para los japoneses que lo llaman helado de azuki. ¿De? Azuki. ¿De azuki? Porque mejor así le gustará, de pescado. No. Siguiente. Tiempo. Con este sabor, más de uno se bebería un par de estos helados bien fresquitos en verano. De cerveza. Cerveza, correcto. Eso, sí, sí. Siguiente. Tiempo. Una heladería de New York pensó que era buena idea hacer un sabor mezcla de candy y del sinónimo de ladrón. Chorizo y caramelo. Correcto. Siguiente. Tiempo. A la base de nata se añade pasta de tomate, albahaca y orégano, consiguiendo así un sabor muy italiano. Pizza. Pizza, correcto. Última. Tiempo. No sabemos si quien prueba este helado repite. Lo que es seguro es que el helado pica y se le repite. El ajo. Ajo, correcto. Mira, es un sabor común. El acafallado es un sabor común para los japoneses que lo llaman helado de azuki. Es judía roja. 1.200 puntos, Jesús. Ana, vamos con los tuyos. Son Cameron Díaz, Megan Fox, John Travolta, Jennifer Aniston, King's Harrington, Enrique Iglesias. Superdiciones de celebrities. Uf. Te voy a preguntar. Tiempo. Tiene pánico a volar y siempre entra al avión con el pie derecho tocando la parte exterior de la nave. ¿John Travolta? No. Siguiente. Tiempo. Antes de salir a un concierto, juega una partida de billar con miembros de su equipo. Enrique Iglesias. Correcto, Enrique Iglesias. Siguiente. Tiempo. Desde que era un niño, John Nieves lleva en su bolsillo un lápiz de la buena suerte. John Travolta. No. Siguiente. Tiempo. En los rodajes, el prota de Gris se niega a usar la misma camiseta más de una vez porque cree que le da mala suerte. John Travolta. Correcto, John Travolta. Última. Tiempo. Esta actriz con apellido español toca madera varias veces al día para evitar los malos espíritus. Cameron Díaz. Cameron. Correcto. Mira, Áfaya, lo tiene pánico a volar y siempre entra en el avión con el pie derecho y tocando la parte exterior de la nave. Es Jennifer Aniston. Y desde que era un niño, John Nieves lleva en su bolsillo un lápiz de la buena suerte. Era King Harrington. 1.170 puntos, Ana. Muy bien. Iván, los supuestos tuyos son pisadura, pisapasito, pisatario, pisadero, pisana, pisador. Lo que hacen los piseros. Pisas, ¿no? ¿Te doy una pista? Bueno, venga. Sí, pues venga. Empieza por pisa. Pero también para ti y para mí. Venga. Tiempo. En Venezuela se le dice a una persona que actúa con malicia y solapadamente. Pisatario. No. Siguiente. Tiempo. Se denomina así al caballo que levanta mucho los brazos y pisa con violencia y estrépito. Pisador. Pisador. Correcto. Siguiente. Tiempo. En Uruguay y Argentina se llama así al lugar donde se pisa el barro para la fabricación de adobe. Pisadero. Pisadero. Correcto. Siguiente. Tiempo. Gentilicio de la mujer natural de Pisa, la ciudad de Italia. Pisana. Pisana. Correcto. Última. Tiempo. Rima con arrendatario. De hecho, alude al agricultor que paga arrendamiento por el terreno que cultiva. Pisatario. Pisatario. Correcto. Mira, solamente hemos fallado. En Venezuela se le dice a una persona que actúa con malicia y solapadamente es pisabacito. 1200 puntos. Gracias. 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 Fernando, tus supuestos son Ronda, Batalla de Alarcos, Taifa de Córdoba, Guadix, Arbonaida, Mujeres de Cazares, relacionados con la bandera de Andalucía. Es lo que te voy a preguntar. Perfecto. Empezamos. Primera. Tiempo. Tierra del poeta Ignarcán, quien en 1051 mencionó una bandera blanca y verde ondeando en la Alcazaba de Almería. ¿Guadix? Guadix. Correcto. Siguiente. Tiempo. En árabe significa tierra pequeña y es el nombre con el que también se le conoce a la bandera de Andalucía. Arbonaida. Arbonaida. Correcto. Siguiente. Tiempo. La actual bandera andaluza tal y como la empleamos hoy fue aprobada en una asamblea celebrada en esta localidad. Ronda. Ronda. Correcto. Siguiente. Tiempo. Blas Infante escribió que la idea de la bandera andaluza se la sugirió una manifestación reivindicativa en su tierra. Batalla de Alarcos. No. Última. La idea de la bandera de la bandera andaluza se la sugirió una manifestación reivindicativa en su tierra que es Cazares, mujeres de Cazares. Dice, las mujeres de la comuna de Cazares portaban una bandera verde y blanca con dos franjas en dos franjas horizontales. Muy bien, Fernando. 1.230 puntos. 1.230 puntos. Suma. ¿No ha salido el tema musical todavía? Hombre, me va a tocar a mí, ¿no? Totalmente. Vamos. Yo encantada. Pues ya sabes que tienes 60 segundos, tú los repartes como quieras. Venga. Y los supuestos tuyos son El Barrio, El Canca, Álvaro Vizcaíno, Pablo López, David Bisbal, Pablo Alborán. Le cantan Andalucía. Muy bien. Temita musical para ti. Venga. Empezamos. Este cordobés hartó a la fama al participar en Se llama Copla de Canal Sur. ¿Quién suena? Tiempo. Álvaro Vizcaíno. Álvaro Vizcaíno, correcto. Siguiente. Durante dos años consecutivos se colocó en lo más harto de la lista de ventas en España y Portugal. ¿Quién canta? Tiempo. Pablo Alborán. Pablo Alborán, correcto. Te quedan 47 segundos para tres temas. O sea, tienes tiempo sobrado. O sea, así que los dejo. No, no, que tú misma, pero que tienes tiempo sobrado para pensar y todo eso. Siguiente. Su nombre real es José Luis Celu Figuereo. ¿A qué cantante nos referimos? Tiempo. Andalucía. Vente conmigo a vivir. Tengo hechos a vivir. El barrio. El barrio, correcto. Treinta y siete segundos. Dos temitas. Seguimos. Su segundo apellido es igual que su apodo artístico cambiando K por C. ¿A quién escuchamos? Tiempo. Levante y poniente, la que se salta a las leyes, la vela o te corriente. Canta, correcto. Me encanta. Última. Este triunfito almeriense cantó a Al-Ándalus. ¿De qué artista se trata? Tiempo. Al-Ándalus, al-Ándalus, llegó tu nombre del corpíazur. Al-Ándalus, eres la luz que te hacía igual que... Venga, hombre, David Vipar. David Vipar, correcto. Muy bien. Mil doscientos cincuenta puntos. Un plenito. Muy bien. Vamos a ver la clasificación, a ver cómo está todo. Suma está por arriba. Ana está por abajo. Todo muy, 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 muy juntito. Y vamos a ver qué ocurre en la tercera fase. Vamos a verla ya. Bueno, pues aquí estamos, en la tercera fase. Ya sabéis lo que ocurre en esta tercera fase. Que uno volará sobre el nido del cuco. Alguno de vosotros nos dirá adiós. Y ya sabéis también que desde Susana hasta Ana solamente hay setenta, ochenta puntos. Solamente. O sea que esto puede pegar un cambio, como ya ocurrió en el primer programa y todo eso. Que, bueno, ya sabéis cómo va esto. Vamos a ver un casting. Iván, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Y puesto? Sí. Vamos a ver un casting de Iván, a ver qué nos dice. Pues esto es Jesucristo, que se encuentra un colega después del domingo de resurrección. Y dice, yo, Jesucristo, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Y dice, Jesucristo, bueno, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas. Y dice el colega, dice, mira, mira, es que escucha, dice, la última cena, ¿qué tal? ¿Te salió cara? Y dice, Jesucristo, no, salió cruz. Muy bien. Yo, insisto, también te lo voy a resumir una cosita muy rápido. Estaban allí los apóstoles, todos comiendo, judan, una esquina, todo el mundo al lado. Y dice, Jesucristo, uno de vosotros me venderá por una moneda. Y empieza, San Juan, ¿seré yo? Dice, tú no serás. Y dice, San Pedro, ¿seré yo? Dice, tú no serás. Y dice, juda, ¿seré yo? Dice, señor, ¿seré yo? Dice, ellos. Ellos, uno lo sabe ya que eres tú. Tienes yo, tienes yo, tienes yo. Malaje, tienes yo. Malaje, tienes yo. Bueno. Sí, de risa fácil, ¿verdad? Tú te imaginas, ¿eh? Es que no estoy viendo. Te voy a meter con las patas en la cabeza. Bueno, Suma. Venga. Tú misma. Para cambiar a C. Elegir a uno. Elegir, elegir a alguien para retarte. Venga, pues Jesús mismo. Jesús. Pues venga. Me lo temía. Los supuestos son. Todo patas arriba, caminos torcidos, curvas derechas, círculos sin centro, el mundo al revés. Venga, pues curvas derechas mismas. Pues venga, vámonos con las curvas derechas. Vámonos. Primero, tiempo. Según la leyenda urbana, el fantasma de qué ser de corta edad se puede aparecer de noche en una curva. El fantasma de una niña, de la niña. La niña de la curva. La niña de la curva. ¿Que todo el mundo la ha visto? Yo, sí. ¿Que todo el mundo la ha visto, la niña de la curva? Alguno la atropellaría. Alguno la ha visto hasta una niña recta, ¿no? Un monazo que llevaba. Seguimos. Tiempo. ¿En qué canción de los payasos de la tele hay que agarrarse bien porque viene curvas pi, pi, pi? En el coche de papá. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el licenciado en derecho asignado por el juez a gente carente de recursos económicos? Abogado de oficio. Correcto. Última. Tiempo. Sigue a los rebujitos. Curvas peligrosas donde derrapo mi corazón no lleva freno de mano. Que pa'lante, pa'lante, siempre con... Siempre... Con fuerza. Vamos a ver. No será. Y mi sueño un laberinto. Y mi corazón sufre una fraqueo en el amor. Curvas peligrosas donde derrapo. Mi corazón no lleva freno de mano. Que pa'lante, pa'lante. Siempre con arte, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante, siempre con arte. Fernando, tú mismo. Iván. Iván. Pues tenemos los temas todos patas arriba, caminos torcidos, círculos sin centro y el mundo al revés. Círculos sin centro. Círculos sin centro. Pues venga. Empezamos. Tiempo. ¿Cómo se llama cada uno de los dos círculos menores del globo terrestre denominados Ártico y Antártico? Círculos polares. Círculos polares, correcto. Seguimos. Tiempo. Completa la letra de Juanes. Y cuando se acaben los besos pa'l centro y pa'... ¿Dentro? Vamos a oír. Quiero besarte. Chá. Donde nace la quebrada. En esa tierra sagrada. Y cuando se acaben los besos pa'l centro y pa' dentro. Centro y pa' dentro, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué futbolista centró el balón a Iniesta en el gol que le dio a España el Mundial de Sudáfrica en 2010? Balón. ¿Cómo se llamaba? ¿Pullol? No. Cés Fabregas. Cés Fabregas. Última. Tiempo. ¿En qué ciudad andaluza se fundó el Real Círculo de la Amistad en 1854? ¿En Sevilla? No, en Córdoba. En Córdoba. Bueno, Jesús. Contigo estoy. Yo reto, reto, reto. A Suma, que me ha retado a mí ella. A Suma. Pues mira, tenemos todo pata arriba, caminos torcidos y el mundo al revés. El mundo al revés. Pues vámonos con Suma y ese mundo al revés. Suma. Venga. Estamos contigo. Tiempo. ¿Qué objeto adorado por Pitufo Presumido invierte la imagen de tu reflejo? Un espejo. Un espejo, correcto. Un espejo, un espejo. Un espejo, un espejo. Siguiente. Tiempo. ¿Qué animal con las cinco vocales en su nombre duerme en cueva oscura colgado boca abajo? Urcílago. Urcílago, correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué ciudad tiene su sede el diario Mundo Deportivo? En Sevilla. No, en Barcelona. Ah. Mundo Deportivo. No le deporte. Última. Tiempo. Canta con Sergio Darma. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día... El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá. Y ese día vendrá. Eso. Muy bien. Iván, me quedo contigo. Venga. Pues, por ejemplo, a Jesús. Jesús. Pues tenemos todo patas arriba y caminos torcidos. Caminos torcidos. Caminos torcidos. Jesús. Tiempo. Completa los versos de Machado. Caminante no hay camino, sino estelas en él. La mar. La mar, correcto. Siguiente. Tiempo. Lo cantan Diego Torre y Juan Luis Guerra. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, que aún queda mucho por... Por vivir. Vamos a oír. Yo quiero un sol. Yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, mirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera. Y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, que aún queda mucho por andar. Queda mucho por andar. Siguiente. Tiempo. ¿A qué personaje de Dumas le torcieron el destino y dejó de ser el mundo dantés para cobrarse venganza? ¿A qué personaje de Dumas le torcieron el destino y dejó de ser el mundo dantés? Conde de Montecristo. Correcto, Conde de Montecristo. Última. Tiempo. ¿En qué tipo de hospital se ambienta la novela de Torcuato, Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios? En un psiquiátrico. Psiquiátrico, correcto. Muy bien. Ana, ¿tú dirás? Venga, pues, a Suma. Suma. Otra va a mí. Pues tenemos todo patas arriba. Tú dirás. ¿Cuál coger? Todo patas arriba. Venga, vamos a coger ese. Venga, ese no, el otro. Suma. ¿Qué pasa? Vamos contigo. ¿Todo rato? Todo rato. Tiempo. Completa la frase del que no quiere entrar en razones, que si patatín, que si. Patatán. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué roedor con apellido González jaleada aquello de arriba, arriba? Ándale, ándale. Ay, qué roedor. Arriba, arriba. Ay, cuate. Ay, Dios, si lo sé. Ya lo sé, que lo sabe. Pues, dímelo. Páralo. ¿Páramos el tiempo? Sí. Speedy, Speedy González. Ay, Speedy González, coño. Speedy González. Venga. Seguimos. No pasa nada. Tiempo. Canta con Pitbull. Sube las manos para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro. Lado. Vamos a ver. Sube las manos para el otro lado, correcto. Es Pitbull. Es Pitbull. Tú también estás con un... Con lo que sea una hoja. Con un rosario, con un rosario está ambiente allá, ¿eh? 12 capítulos, 12 misterios. Me baila a mí. En cubata, que no tenés un tono donde llegaba. Cuando se cae la bandera, yo ahí canto y me baila a mí. Venga, seguimos. Última. Tiempo. ¿En qué región de Rumanía vive el conde Pátula, personaje de animación de la parodia a Drácula? ¿En qué región de Rumanía vive el conde Pátula, personaje de animación que parodia a Drácula? Yo es que Rumanía... Yo poco. Rumanía lo conozco poco, pero vamos a decir en Birmania. No, Birmania no. Transilvania. Transilvania, coño. Otoño. Igual que el conde Drácula en Sirvania. En Birmania está muy bien, para la Segunda Guerra Mundial. Otro. ¿Cómo salió Birmania? Para la Segunda Guerra Mundial y todo eso está muy bien. Birmania, un tono donde vive el piolín de esta. Sí, sí, sí. Bueno, después de esta risa vamos a ver cómo ha quedado la clasificación y quién nos abandona hasta mañana. Pues Jesús por arriba, Iván. Iván. Como dijo Drácula, me las piro, vampiro. Muy bien, Iván. O venga hasta mañana, mañana nos vemos otra vez. Hasta luego. Pues aquí estamos miércoles, nuestra semifinal de hoy, con nuestra pareja ya formada. Tenemos Jesús, Ana, Fernando y Zuma. A ver quién juega la final y quién nos abandona hasta mañana. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con vosotros, vosotras. Vamos a empezar ya. Ahora, opciones. Cantos campesinos, cantos marineros. Tiempo. ¿En qué tipo de cantos se inspira el himno de Andalucía? Campesinos, campesinos. ¿Estás alguna así? Sí. Cantos campesinos. Correcto. Cantos campesinos. Tiene su origen en el Santo Dios, un canto que entonaba en los segadores de Cantillana y del que tomó nota Blas Infante. Ahí viene. Seguimos. Opciones. La tardecica, la tempranica. Tiempo. ¿Qué zarzuela está ambientada en Granada? La tempranica. Bótalo. Blanco. Blanco, la tempranica. Correcto, la tempranica. No tengo duda. Su tema más famoso, la tarántula, ha sido interpretado por artistas como Teresa Verganza. La tempranica. Seguimos. Opciones. Berenjenas, alcachofas. Tiempo. ¿Qué se suele cocinar en Córdoba a la montillana? Alcachofas, ¿no? Blanco, alcachofas. Correcto, alcachofas. Alcachofas. Las berenjenas suelen hacerse fritas y con miel. Seguimos. Opciones. Solo en los dos, solo tú y yo. Tiempo. ¿Qué película protagonizó Palomo Linares junto a Marisol? Vale, dale. Blanco, solo tú y yo. No. Solo en los dos. Película de 1968 y la última de Marisol. En el que su personaje se llama igual que Marisol. Seguimos. Opciones. Marmota, ardilla. Tiempo. ¿Qué animal es arenita, la amiga de Boa de Esponja? Ardilla, ¿no? Tú lo habrás visto. Blanco, ardilla. Con los niños. Con los niños lo habrás visto mil veces, ¿no? Ardilla, correcto. Es una ardilla originaria de Teza, el único animal terrestre que vive cerca de una piña debajo del mar. Pues seguimos. Opciones. Factores, productos. Tiempo. ¿Cómo se llaman a los números de la multiplicación? Factores, factores. ¿El número de los factores no? Negros, factores. Negros, factores. Correcto, factores. Esto es el resultado de la multiplicación. Vamos a hacer un recuentito a ver cómo está la cosa. 3, 2. Ahí, Jesús y Ana se nos escapan un poquito. Bueno, vamos a seguir. Opciones. Conserje, secretario. Tiempo. ¿Cuál es un ave rapaz? Blanco, secretario. Correcto, secretario. Es llamado así porque su plumaje parece un uniforme del antiguo secretario inglés. Gris por arriba y negro por abajo. Por eso es secretario. Seguimos. Opciones. Geranio de acero, geranio de hierro. Tiempo. ¿Por qué otro nombre se conoce al geranio de sardina? Está negro, geranio de acero. ¿Seguro? Sí, quedan cinco segundos. Geranio de acero. No. De hierro, coño. De hierro. De hierro. Geranio de hierro. Tiene una hoja roja y un olor desagradable. Este geranio. Opciones. Vinaroz, vinalopó. Si acertáis, estáis en la final. Vinaroz, vinalopó. Tiempo. ¿De dónde son los famosos langostinos valencianos? Vinaroz, tenemos tu vida. Todas las de ellas. Vinaroz. Negro, Vinaroz. Los langostinos valencianos. Vinaroz es un municipio de la provincia de Castellón. Pero es correcta, este es Vinaroz. Correcta, enhorabuena, estáis en la final. Bueno, Fernando Zuma, mañana nos vemos aquí de nuevo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Estamos ya en nuestra final de hoy miércoles con nuestros dos artistazos invitados, además repetidores. Que cuando son repetidores en este concurso es buena señal. Otra cosa es la universidad. Pero aquí es una señal buenísima. Tenemos por un lado Jesús de Lucena, aunque está en Antequera ya muchísimo tiempo, Málaga. Y nuestra amiga Ana, que es sevillana, sevillanísima. Y vive y ejerce aquí en Sevilla. Y van a luchar por un superbote de 81.200 euros más 500 que ponemos en juego. 81.700 euros. Ya sabéis lo que ocurre. Para optar al minuto final hay que acertar cinco preguntas. El primero que las acierte juega y el otro se viene con nosotros. Así que vamos a jugar. Bueno, ¿estamos preparados? Pues comenzamos. Jesús, ¿en qué siglo se inventó la luz eléctrica? En el siglo XIX. Correcto. La bombilla incandescente de Edison es del 1879, siglo XIX. Ana, ¿en qué operación matemática se trabaja con el minuendo y el sustraendo? En la resta. La resta, correcto. Jesús, ¿cómo se dice helado en italiano? Gelato. Gelato. Gelato, correcto. Ana, ¿qué cantante italiano publicó el tema Cosas de la Vida en 1993? Eros Ramazzotti. Correcto, Ramazzotti. Jesús, ¿en qué ciudad andaluza puedes visitar la muralla de la calle Cairoán o calle de los sabios? Córdoba. ¿En qué ciudad andaluza puedes visitar la muralla de la calle Cairoán o calle de los sabios? Córdoba. Córdoba, correcto. Una calle preciosa que a un lado de la calle está la estatua escénica y al otro lado la de Averroes. Seguimos. Ana. ¿A qué provincia andaluza pertenece en el municipio de Íllora? ¿Almería? No. Está en la comarca de Eloja, en Granada. Es de Granada. Jesús, según la RAE, cuerpo de tropa romana compuesto de infantería y caballería. Legión. Legión, correcto. Ana. ¿En qué país nació el piloto de automovilismo Aitor Sena? ¿En qué país? Brasil. Brasil, correcto. Seguimos. A un pasito, Jesús, de Sierra Nevada. ¿Cuál era la profesión artística de San Ginés de Roma? ¿La puede repetir? Sí. ¿Cuál era la profesión artística de San Ginés de Roma? ¿Era pintor? No, era actor. Actor, fue un actor romano del siglo III que fue martirizado. Actualmente es el patrón de los actores. Debería saber. Tú haces teatro y es el patrón de los actores. San Ginés de Roma. Ana, voy contigo. ¿Qué cineasta dirigió Thelma y Luis en 1991? ¿Qué cineasta dirigió Thelma y Luis? Gary Marshall. No, fue Ridley Scott. Ridley Scott. Otra oportunidad. ¿Qué ciudad de Bélgica con solo tres letras dio nombre al lugar que ofrece terapias de relajación con agua? Te la repito. ¿Qué ciudad de Bélgica con solo tres letras dio nombre al lugar que ofrece terapias de relajación con agua? Spa. ¿Spa? Es una ciudad balneario de la provincia de Lieja. ¿Spa? ¿Correcto? Enhorabuena. Estás ahí en el minutito de oro. Enhorabuena. Enhorabuena. Ana, esto nos ha faltado. Mañana te quiero ver aquí de nuevo. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. La primera final aquí, su primer minutito de oro, vamos a usar por un bote de 81.700 euros. Jesús, ¿qué harías tú con los 81.700 euros en la informática? ¿Qué harías tú? ¿Quieres dejarla? Sí, ¿no? Yo lo primero, invitar al equipo vuestro a tomar algo y el resto que esperen ya, así es. Pues te va a faltar, ya te lo digo. Y viajar, viajar. Sí, ¿verdad? Pues venga, pues vamos a ver si lo conseguimos. Pues yo te voy a dar 60 segundos de tiempo para esos 81.700 euros. Te voy a lanzar cinco temas y te voy a hacer una preguntita de cada tema. Los temas son música, deporte, fauna, historia y literatura. De cada uno de estos temas, una preguntita, 60 segundos y 81.700 euros en juego. ¿Comenzamos? Venga. Pues venga, tiempo. Música. ¿Quién lanzó el tema Bomba en el año 2000? Aquí en África. Correcto. Deporte. ¿Qué golfista sueca ganó el British Open en 2021? Paso. Fauna. ¿De qué continente es originaria la grulla de Manchuria? De Asia. Correcto. Historia. ¿En qué siglo se levantaron los comuneros de Castilla? Siglo XVIII. Paramos. Paramos. Jesús, van muy, muy, muy bien. Ya te he hecho cuatro preguntas. Ya sabes, las cuatro preguntas. De las cuatro preguntas tienes ya dos preguntas acertadas. No sabemos si ahora este será el siglo XVIII o no y seguiremos con literatura. ¿De acuerdo? Pues venga, seguimos. Tiempo. Historia. No es correcto. Literatura. ¿Quién escribió el gran teatro del mundo? Cardelón de la Barca. Correcto. Deporte. ¿Qué golfista sueca ganó el British Open en 2021? Paso. Historia. ¿En qué siglo se levantaron los comuneros de Castilla? Siglo XVII. Paramos. Paramos. Tres aciertos. Nos quedan solo dos. Y 18 segundos de tiempo. Te queda muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Yo te diré ahora si el siglo XV... ¿Cuánto me has dicho? XVII. XVII. Es correcto o no. Y nos iremos con deporte. Que son las dos que nos quedan. Deporte e historia. ¿Tranquilo? Sí. Un poco. Te veo rezando, te veo rezando. Pues venga. Está muy, muy, muy cerquita. 81.700 euros, 18 segundos. Y seguimos con el tiempo. Tiempo. Historia. No es correcto. Deporte. ¿Qué golfista sueca ganó el British Open en 2021? Historia. ¿En qué siglo se levantaron los comuneros de Castilla? Siglo XIX. No es correcto. ¿Qué golfista sueca ganó el British Open en 2021? Historia. ¿En qué siglo se levantaron los comuneros de Castilla? Siglo XVI. Correcto. Deporte. ¿Qué golfista ganó el sueco? Nielsen. No tengo ni un nombre, ni un solo nombre de deportista sueca. Norbit. 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 La sueca es una de las mejores golfistas del mundo. No he escuchado nunca el nombre porque el golf no lo hace. Ana Norkid y ganó el British Open el año pasado. Es que no, de deportes no leo y hubiera dicho Nielsen. Bueno, pues Norkid, ahí andaba con la N, pero te ha faltado esa. De Nórdica, de Nórdica hubiera dicho Nórdica. De Nórdica. Pues te ha faltado esa para llevártelo, 101 Mercedes. Hemos estado muy, muy cerca. Mañana más y mejor, como se suele decir. Por ahora 300 euros y mañana nos vemos de nuevo. Venga Jesús, venga, hasta ahora. Hasta ahora, felicidades. Y vosotros, pues mañana estamos aquí con un súper bote. 81.400 euros. Hasta mañana, sed buenos. Adiós, adiós.